ingresando al administrador de reservas de hotmark se puede administrar las tarifas las temporadas y el cobro de iva que estamos mostrando en la página web en la parte superior izquierda de la pantalla hay una pestaña que dice administrar tarifas al hacer clic en esta pestaña vemos que se despliega un submenú que nos muestra tarifa base y configuración general y crear rango de tarifas en tarifa base y configuración general vemos un cuadro que nos muestra los días de la semana elegimos qué días corresponden entre semana y qué días fin de semana también vemos una opción que nos muestra establecer tarifas de fin de semana festivo el sistema ya va a tomar todos los fines de semana con puente festivo que hay durante todo el año esto aplica para colombia al seleccionar la opción cobrar iva en la reserva se va a agregar el porcentaje de 19 por ciento al valor que vamos a agregar a continuación esto aplica para los establecimientos que trabajan con régimen común hay una nueva funcionalidad para temporadas altas que permite restringir la reserva a un mínimo número de noche al seleccionar esta opción todas las temporadas creadas como nuevo rango de tarifas solicitarán el mínimo de noches preestablecido para completar el proceso de reserva ahora vamos a ingresar los valores correspondientes a los días entre semana fines de semana y puentes festivos según cada tipo de habitación el valor de la primera columna corresponde al mínimo de personas a las que se ofrece la habitación la segunda columna corresponde al valor de la persona adicional por ejemplo una habitación se renta mínimo a dos personas máximo a cuatro el valor que ponemos en la primera columna es el que corresponde a dos personas y el segundo valor al de cada persona adicional para solicitar cambios en el mínimo o máximo de personas que está definido en la actual configuración por favor contactar a hotmail recuerde guardar los cambios presionando el botón rojo que está al final de la pantalla ahora vamos a crear diferentes rangos de tarifas que son atípicos a los días entre semana fines de semana y puentes festivos haga clic en el botón azul ubicado en la parte inferior del administrador de tarifas asigne un nombre a la temporada que desea crear y define el periodo de tiempo que durará la temporada ingrese a los valores correspondientes a cada habitación complete este proceso con todas las habitaciones cuando termine presión el botón rojo de guardar cambios al volver al administrador de tarifas vemos el listado de las temporadas que hemos creado podemos crear y eliminar tantas temporadas como queramos lo importante es asegurarnos que los nuevos rangos de tarifas no sobre imponen las fechas entre sí si necesitan asesoría o tienen dudas se pueden comunicar con la línea de servicio al cliente de hotmark